Los trabajadores en el Banco de La Rioja están reclamando la reorganización de la institución y solicitando que no sea cerrada definitivamente. Dejó de operar el 4 de julio y están con una incertidumbre total acerca de su fuente laboral. En este momento la incertidumbre es total. Sabemos que hay conversaciones en la ciudad de La Rioja con los distintos partidos, pero hasta la fecha la única noticia oficial que tenemos es la liquidación del banco mediante una ley que emana de la legislatura de La Rioja, por lo que nosotros en estos momentos pertenecemos al ex banco de la provincia de La Rioja. Sabemos que hay conversaciones pero no hay nada concreto, por lo que nosotros hemos seguido en un plan de lucha con la intención de mantener nuestra fuente de trabajo que es el principal motivo que a nosotros nos mueve, y por lo que consideramos que van a ser irrenunciables nuestros derechos. En otro orden de cosas, se nos está hablando de una chique en forma bastante drástica de la institución y en algunos casos se había hablado del cierre de la sucursal de Buenos Aires en el caso del Banco de La Rioja. Pero ese tema también incluye al resto de la banca provincial porque en definitiva la política sería esa, la del cierre de los bancos provinciales en Capital Federal. En materia salarial, ¿cómo se encuentran? ¿Cobraron los últimos sueldos? No, se nos ha deudado los meses de junio y se nos ha deudado el aguinaldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!